Noticias de la Mañana Y que todo lo que estamos pasando tiene un propósito en nuestras vidas Solo hay que tomar lo bueno, dejar lo malo y continuar hacia adelante Puesta la mirada hacia el futuro y el objetivo Con la ayuda y la voluntad de Dios Mi querida María Rosario Gutiérrez Healing World Mi querida Emiliana Valdez Muy buenos días Hola, muy buenos días Quiero estar nuevamente junto a ustedes Gracias por permitirnos ser parte de su familia Por abrirnos la puerta, encender el televisor Y ser parte de su familia y usted de nuestro programa Como dice la canción, todo tiene su final Y eso es lo que estamos esperando Que si eso es cierto o no Acerca del final de la pandemia Es lo que todos estamos buscando Esta semana y la próxima, como bien dicen las autoridades Y los médicos, es una semana pico Así que hay que controlarse Hay que cuidarse, muchos están obedeciendo Y eso es importante Emi, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días amigos, buenos días amigos televidentes Así como lo dicen, pues no hay mal que dure 100 años Así que en algún momento se tienen que acabar Pero también hay que cuidarnos Y así saludamos a ustedes, amigos televidentes En este lindo espacio donde nos encontramos todos los días Alegres, emocionados Para entretenerlos y también informarlos Adianita, muy buenos días Buenos días Mi cuerpo se lo aguante, Emi ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos mis compañeros Amigos televidentes Un gusto acompañarlos como siempre Y ante tanta angustia Pues yo hoy me he puesto morado Que es el color del año ¿Qué les parece? Para irradiar de ese positivismo Iniciar la mañana de la mejor manera Y también así iniciamos ya con las noticias, chicos Así es Primerito vamos a ver qué tenemos hoy Claro ¿Cuál es el menú del día de hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Cómo dicen? Bueno, a saborearlo, a saborearlo A saborearlo Nos vamos a mandear a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Los y 3! Mándalo ahí Hoy en Noticias de la Mañana Conoceremos sobre las cargas virales De cada una de las variantes del COVID-19 Además, el Dr. Leavitt Nos acompaña para demostrarnos Cómo se aumentan los labios Y hoy sabremos Cuáles son las tendencias de moda Para las tallas plus Y no se mueva de sus televisores Porque Emiliana Nos trae todos los detalles De la farándula internacional ¡Bienvenidos! 9 de la mañana con 33 minutos de inmediato Vamos a darle paso a nuestro compañero Iván Casamen Desde el sur de Quito Con importante información Adelante Iván con tu reporte Te escuchamos Hola, ¿qué tal compañeros de Noticias de la Mañana? Amigos televidentes Buen día para todos De excelente jornada Nos encontramos en el sur de la capital En este momento Se están realizando Las diligencias necesarias Para el levantamiento de un cadáver Que fue encontrado En la parte baja del río Machangara Esto es el parque De la zona del recreo Aquí en horas de la mañana Se reportó la presencia De una persona Al fondo del río Hay varias versiones Por parte de los vecinos No sabemos Hasta el momento Ciencia cierta Si ya está identificado De quien se trata Hay varias familias Que están acá Lo que se ha rumorado Se conoce Es que un joven Ayer en la noche Salió a pasear su mascota Y no ha regresado Y posiblemente Sería esta persona Porque el perro Si regresó a casa Pero el joven no Aparentemente sería Esta persona Pero también hay más familias Hay otras personas Que tienen Parientes desaparecidos Que están en este lugar Tratando de reconocer El cadáver Pero por el momento Todavía es Una cosa Bastante difícil Hay que esperar Considerando Que la policía Está realizando su trabajo A través de la DINAC Y también está la unidad De desaparecidos Llegó ella criminalística Está medicina legal Está el cuerpo de bomberos Para realizar Esta diligencia Pero vamos a conversar Con los vecinos Para saber Qué es lo que Saben Qué es lo que conocen Señora Buendía Qué es lo que se conoce De esta novedad Acá dicen que hay un cuerpo En el fondo del río Sí, buenos días Sí Hoy en la mañana Habían encontrado Un cuerpo Aparentemente Es un joven Que fue asaltado Y le botaron Esa parte de la quebrada Esto no ha ocurrido Lamentablemente Aquí dentro del parque No tenemos luz Ningún sector del parque Tiene luz Dicen que es un vecino De aquí Que ha salido a pasear A su perro Sí, es un vecino de aquí Solo cruzando la calle De aquí Aquí no más vive el vecino Pero aún está confirmado Se está por confirmar Ya encontraron Algunas cosas Que eran de él Partenencias de él Y de acuerdo A las características Desde este joven Más o menos De unos 18 años Ya, perfecto Esas son las novedades Acabamos de conversar Con la vecina Vecina, ¿qué es lo que pasa Por acá? La situación En el parque Bastante delincuencia Señala la gente Bueno, hay mucha delincuencia Aquí que no se soporta A veces no se puede pasar Porque se esconden Ahí en el En el parque Y aquí en este En este Servicios higiénicos Duermen La delincuencia Pero no se les puede sacar Porque otra vez Rompen las puertas Y se meten a dormir Ahí Entonces ahí es Los asaltos Por esta parte ¿Hay un descuido En el parque? Hay un descuido Bastante en el parque Porque, bueno La policía Si viene Se da Rodea todito El parque Pero los policías Ya los Los delincuentes Ven que ya viene La policía Y se van Y se esconden Entonces Nosotros no No Y ellos están Atrás Atrás Aquí también Hay mucha delincuencia En esta parte De allá arriba También hay mucha delincuencia Que venden droga Todo Entonces Eso es mi señor Nada más Agradecemos acá A los vecinos Ahí están Amigos Televidentes Compañeros de Noticias de la Mañana Esta es la novedad Aparentemente Por ahora Se presume Que sería el vecino Que vive Cruzando la calle Prácticamente Que ayer en la noche Salió a pasear A su mascota En este parque Y no había regresado Lo que no conocíamos Es lo que manifestó Una de las señoras Que supuestamente Encontraron ya una llave Encontraron algunos indicios Porque como les indicamos Acá existen más familias De personas Que están desaparecidas A propósito de esto Desde el año pasado A finales de diciembre Pero no Tampoco se ha confirmado Si es un cuerpo Que está en estado De descomposición En estado de putrefacción No sabemos La ciencia cierta Como les indicamos Pero la policía En las próximas minutos Luego que termine Este procedimiento Que se demorará Aproximadamente Una hora más Porque todavía Están en la parte baja Están realizando Todos los protocolos Se conocerá La identidad De la persona Que fue hallada Y reportada Esta mañana Abajo en la parte baja Del río Machangara Estamos en el sector Del recreo Y este es nuestro informe Buen día para todos Buen día para ti también Iván Y gracias por ese reporte Desde el sur De la capital De los ecuatorianos Que lástima Que habrá pasado Eso lo indicarán Las autoridades pertinentes Luego de las indagaciones De vidas Del análisis De los indicios Se conoce Que es un joven De 18 años Según mencionaba Una vecina del sector Ahora Si habrá sido por robo De pronto alguna retaliación Chicos Imagínense Que habrá pasado allá Indudablemente En los primeros 10 días En lo que va del año Del 2022 Ya se han registrado 11 días Ya se han registrado 94 asesinatos En los primeros 10 días En lo que va del año Ese es un registro Que está establecido Ya van 94 asesinatos A nivel nacional De los cuales El mayor porcentaje Se lo lleva a la zona 8 Que comprende Guayaquil Durán San Borondón Es increíble En comparación Al año pasado Hay un incremento De más del 233% Es increíble Lo que está sucediendo En nuestro país Miedo Sozobra Es La verdad lamentable Si es preocupante Pero vamos a cambiar De tema Isaac El Ministerio de Salud Anunció la entrega De más de 5 millones De unidades De medicamentos En los hospitales Del país Así es La mayoría Para tratamientos Oncológicos Sin embargo Déjame decirte Que en Montesinaí Familiares de pacientes Afirman Que aún deben comprar Algunos fármacos Veamos Fanny ingresó a su esposo De 60 años Al hospital Montesinaí Con fuertes síntomas gripales Y una tomografía Confirmó que sus pulmones Ya estaban comprometidos Paciente diabético Me dijo el médico Que ese medicamento Solo lo voy a encontrar En las farmacias De Luis Bernaza Ya le conseguí dos Y hasta ahorita Todavía no le conseguían Las otras Porque han pedido 10 inyecciones En las farmacias Hemos gastado Hemos gastado 25 dólares Cómprense toda la medicina Afuera Porque es que no hay nada ¿En dónde le dije? En el 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 Aún así Salud informó La entrega De 5.1 Millones De unidades La mayoría Oncológicas A nivel Nacional Para la zona Ocho Se destinó El 75% Entre ellos Los hospitales Guayaquil Y Francisco De Icaza Bustamante Un periodo De abastecimiento De aproximadamente Cuatro meses Lo cual va a garantizar La continuidad Del tratamiento Para este grupo Vulnerable Mientras tanto En el centro De salud Tipo C Bastión Popular Ubicado Del otro lado De la ciudad La situación Difiere Parcialmente Madres De familia Que vinieron Por vacunas Y pacientes Diabéticos No tuvieron Ningún problema Le tocaba La vacuna De año Ocho meses Y si había Todo me dieron Todos los meses Yo vengo A retirar Mis medicinas Para Sin amor No hay Esa es la vez Pasada Que me dieron Ese hierro No hay Complejo No hay Tengo que comprar Algo más Dioxila Y amoxila Algo así Se estima Que la dotación Integral No debería Tomar más De 15 días Con cámara De Juan Bustamante Informó Jorge Escobar Bueno Esto es una situación Realmente Una agonía Realmente De los pacientes Y también De los familiares Venimos Algunos meses Escuchando La escasez De medicamentos Que existen En los hospitales Públicos Y no Y no es de ahora Como bien lo dicen No es de ahora Esto ya tiene Algún tiempo atrás En la escuela Las personas dicen Bueno Supuestamente Yo contribuyo Al seguro social Para que ellos Me puedan A su vez Cuidar Puedan Ayudar Con medicamentos Pero esto no es así Siempre hay este tipo De escasez Siempre hay este tipo De manoseo Dentro de los medicamentos Y ojo Que hace algún tiempo atrás Se mostró Que había medicamentos Ya que habían caducado En una bodega Miles Miles de medicamentos Caducados ¿Por qué hay medicamentos Que han caducado Y ahora dicen Que supuestamente No hay medicamentos O sea Esto es como que Un poco incongruente Sabiendo que La verdad es que Esto siempre está Manoteado Bueno Es la bendita corrupción Lo importante Destacar en este momento Es que ya El gobierno nacional Ha hecho la entrega Pertinente a los diferentes Hospitales De las medicinas Que son más comunes Más utilizadas Para pacientes Con enfermedades Catastróficas Para pacientes Con enfermedades Vulnerables Como es la diabetes La hipertensión Entonces Ahora sí Ya pueden ir los ciudadanos A hacer Obviamente El reclamo oficial De que le entreguen Su medicina Y lo importante Como tú dices Es que se les entregue Que no es que digan Que no hay medicamentos Porque ya sabemos Que sí hay medicamentos Entonces que se les haga La entrega oficial Para que ellos puedan continuar Con sus tratamientos Porque el problema es eso Que el tratamiento Queda en stand by Y de ahí vienen Más complicaciones Que es como empezar De cero O que lo que ya Digamos Tomó O el tratamiento Que ya empezó Quedó a medias Y no genera O curación O alivio A esa persona Que está pasando Por un mal momento Así es Hasta cierto punto A veces Es ese sistema burocrático En el cual tienes que hacer Un millón de cosas Cuando la persona No está apta Como para hacer Y peor si se va El sistema Vamos Y entonces Ese tipo de cosas Está muy bien Ya se han entregado 8 millones De medicamentos A personas Que más lo necesiten Pero yo creo Que también Hay que ajustar Ciertas cosas Sobre todo En el sistema De la web Para que pueda haber Un mejor sistema Para que las personas A su vez Puedan tener Esa capacidad De adquirir En momentos rápidos La medicina Y muchas veces Esa medicina Es continua No es que le doy Ahorita porque llegaron Y ya pues ya le dimos No es continua Quiere decir Que esas personas Mensualmente Necesitan Esas medicinas Entonces Tiene que ser continua También la entrega Y que sea todo En orden Registrado Correctamente Para que no se pierdan Por ahí con la marea Adriánita ¿Tú recuerdas Esos momentos De pandemia Cuando hacían falta Los medicamentos? Yo creo que Ese momento Justamente La noticia Siempre cubría Ese tipo de situaciones Terrible 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 Sin duda Alguna Tal vez Solo quería agregar Compañeros Que se debe hacer Una revisión constante De las bodegas De los hospitales De los distintos departamentos Que las personas encargadas Pues entreguen con detalle De lo que falta De lo que tienen Para evitar también Estas situaciones Tan penosas Como es que se caduquen Los medicamentos Algo totalmente inadmisible Ante una población Que requiere con urgencia Sus medicinas Sobre todo Para las enfermedades Catastróficas Claro que hay que reconocer Que el gobierno actual Ya ha hecho su inversión Como bien decía la nena Y también en la nota periodística Ahora 5 millones de dólares Destinados a la dotación De medicamentos Para los hospitales Sin embargo También debemos insistir En estos constantes chequeos En las revisiones De las bodegas Y tener un estudio actuarial Todo actualizado Para evitar situaciones Que no queremos llegar Y el vicepresidente De la república Si ha hecho Sus recorridos pertinentes Correcto Ahora que tiene COVID Tiene que esperar Algunos días Hasta que se recupere Pero es un trabajo Interinstitucional también Compañeros Muy buenos días En este momento Nosotros visitamos El terminal terrestre De Quitumbe El cual está ubicado En el sur de la ciudad Con el objetivo De percatarnos Si es que se cumple o no Esta disposición Emitida por el COE nacional De pedir el certificado O el carnet de vacunación A todos los usuarios Para que puedan utilizar El transporte público Recordemos que esta medida Es para buses Inter e intracantonales Provinciales Y también de turismo A esta hora No hay mucha gente Aquí en el terminal terrestre Según información Del municipio de Quito Serían cerca De 19 mil usuarios Entre este terminal Y el terminal Que está ubicado En el norte de la ciudad Quienes se movilizan A diario por esta zona Quienes desde hoy Deberán tener El certificado O carnet de vacunación Vamos a hablar Vamos a hablar con la comunidad Puesto que hay un sinnúmero De opiniones En torno a esta disposición Muy buenos días Estamos en vivo Para RTS ¿Cómo mira usted Y cuál es su opinión Acerca de la presentación Del certificado de vacunación Para poder utilizar los buses? Está bien Porque Todos necesitamos Estar curados De eso Hay gente que no quieren Dicen que no pasa nada Pero si hay que poner Conciencia Nosotros mismos Los ciudadanos Y también utilizar De manera correcta La mascarilla Sí Está muy bien Cambiar a cada rato Yo cambio La mascarilla A unas tres horas Ya me pongo otra Ya Perfecto Muchas gracias Esta responsabilidad También es importante Ustedes ven Que hay muchas personas Que están en este momento En cada una De las boleterías Cerciorándose No solamente De esta compra Del pasaje Sino también Del certificado Señorita Muy buenos días Estamos en vivo Para RTS ¿Nos podría comentar Hasta el momento Si ha tenido algún tipo De inconveniente Con los usuarios Que compran el pasaje Con el pedido De certificado De vacunación No con ningún motivo Todos han presentado Su carnet de vacunación Con su cédula Y todos han podido viajar Usted verifica Que el mismo documento Tenga la misma cédula Tanto en el carnet Como en la cédula Nosotros pedimos Lo que es la cédula De la identidad Y el carnet físico O el certificado en PDF Se verifica Que sean los datos De la misma cédula Con el mismo carnet Es importante Gracias Es importante también Recordar Que las autoridades De la agencia Nacional de tránsito Uno de los organismos Que verificará El cumplimiento De esta medida A escala nacional Ha dicho Que por ejemplo También se puede confirmar Con el número de cédula En el caso De que haya O se haya extraviado Este documento Que es responsabilidad De las personas Que venden Que venden los pasajes Y también quienes Están ahí Haciendo Que puedan pasar Las personas En los buses Verificar con el sistema Del Ministerio de Salud Quien infrinja Esta normativa Será la sanción Para la cooperativa Cuatro salarios Básicos unificados Así que también Es preciso Que contribuyamos Todos para evitar Cualquier tipo De inconveniente Al momento Como ven Transcurre la mañana Con tranquilidad No se han reportado Ningún tipo De anomalías En esta entrega Y la recordamos También por favor A partir de hoy Son las personas Desde los 12 años En adelante Quienes deben presentar El certificado O carnet de vacunación Y desde lunes 17 El próximo lunes Serán ya Desde los niños De 5 años Quienes deberán presentar El carnet de vacunación Esta es la información Hasta el momento Ustedes continúan Con más Gracias Sofía Por este completo informe Y por darnos también Todos los detalles Sobre esto Hay que colaborar Y ser buenos ciudadanos Ser buenos Mantener el orden En la sociedad En la ciudad Sobre todo Si vamos a ir Tengamos el certificado De vacunación A la mano Sobre todo No nos pongamos bravos No nos pongamos A la defensiva Mostrémosles Y colaboremos Con estas disposiciones Que ha dado el gobierno Y también el COE A través de distintos comunicados Ahora sí quiero contarles Otro Una buena noticia Porque Dulcamare La medicina natural De eficacia comprobada Está en la ciudad De Guayaquil Quito Manta Machala Y Durán Con más de 65 productos A base de Dulcamare Estratomrita Y Dulcabi Que inactivan el coronavirus Y ayudan a los adultos mayores Para diabetes Insuficiencia renal Hipertensión arterial Cáncer Y para los niños Somas Y encuéntranos Ya en las direcciones Que aparecen en la pantalla Síguenos también en Facebook En testimonios de Dulcamare Servicio a domicilio 098-5154-233 Aquí tienen todos los detalles Dulcamare Un producto perfecto Para todos ustedes Continuamos con más Con María Rosario Así es Seguimos con más consejos Y sabías que MediLink Tiene en sus centros médicos Más de 35 especialidades Laboratorio Imágenes Terapias Farmacias Y mucho más Más servicios Por eso ya no busco más Porque en MediLink Encuentro todo En un solo lugar Y lo mejor Sus servicios están disponibles A domicilio Agenda los 24-7 MediLink Integrales Desde siempre Hacemos una pausa comercial Y enseguida Vamos a volver con más De nuestro programa Ya venimos Chicos ya estamos de regreso Y ahora yo quiero contarles A todos ustedes Una noticia Que les va a alegrar El día Como no tienen idea Y es que Diario El Comercio Está regalando ya Un auto nuevo Y participan Déjenme decirles Que es muy sencillito Entra a www.elcomercio.com Llena o verifica Los datos solicitados Y estarás ya registrado Para el sorteo Que será el 31 de enero Además Si eres miembro Del club de suscriptores Tus oportunidades Se van a recontra multiplicar Así que no esperes más Ingresa en www.elcomercio.com Y regístrate Porque un auto nuevo Puede ser solo tuyo Así continuamos con Adrián Miconesa Con la noticia del día Adelante chicos Efectivamente Muchísimas gracias Emiliana Ya estamos aquí sentados En la mesa del poder De la información Para darle las noticias Más importantes del día Correcto Listo, dispuestos y predispuestos Adelante usted Y salvan vidas Que es lo más importante De toda esta situación Importantísimo justamente Lo tratamos el día De ayer Ahora si 10 y 2 de la mañana Y les contamos que Hasta fines de este mes Las personas en relación De dependencia Tienen el plazo Para entregar al empleador La proyección de gastos personales Del 2022 Y esta vez Entra en vigencia Con nuevos rubros Conozcamos más En la siguiente nota Por favor El 2022 arranca Con nuevas reglas Para la proyección De gastos personales Para quienes están Bajo relación de dependencia Esto como parte De la declaración Del impuesto a la renta En función de lo previsto En la ley Para el desarrollo económico Se modifica En lugar de tener Una deducción Por los gastos personales Ahora se tiene Una rebaja En el impuesto Están obligados A cumplir Con esta disposición Tributaria Aquellas personas Que tengan ingresos Anuales superiores A 11.310 dólares Rubros Alimentación Salud Educación Articultura Vivienda Vestimenta Y turismo Estos rubros No pueden superar Los 5.037 Con 55 Tome en cuenta Que turismo Se incrementó Para la rebaja De gastos personales En esa línea Ya no existe Un límite Un límite específico Para cada gasto Más bien es Un límite general Usted puede cubrir Los 5.037 Con alimentación O con la mezcla De estos 6 rubros Sin ningún inconveniente Algo importante Es que la proyección Solo se la puede entregar Al empleador Durante este mes de enero ¿Qué pasa si una persona Natural Que trabaja bajo relación De dependencia No entrega su proyección De gastos personales El empleador Realizará Los descuentos Del impuesto A la renta Sin considerar Esta rebaja Que le otorga La ley En efecto Por el uso De sus gastos Personales Recuerde que sus facturas Les servirán Para el impuesto Por pagar Quienes ganan Hasta 2 mil dólares Tendrán un descuento Del 20% Y superior a ese monto Del 10% La persona que gana 2 mil dólares Si calcula su impuesto A la renta Le va a salir Por pagar 948 dólares Pero Si coge Sus gastos Hasta este monto De 5 mil dólares Y lo multiplica Por el 20% Tendrá mil dólares De rebaja Por lo tanto Ya no tendrá Que pagar Los 980 Porque rebajará Mil dólares De crédito fiscal Y pagará Cero En este punto Para el experto En tributación Napoleón Santa María Esta nueva fórmula De cálculo Beneficia al Estado Porque existirá Mayor tributación Es más Onerosa Y costosa Para los trabajadores Bajar la independencia Si Porque van a tributar Van a pagar Más impuesto A la renta Eso si Clarísimo Quienes Fundamentalmente Los que ganan Más de 2 mil dólares Para arriba Informó Héctor Romero Bueno Indudablemente Para ser parte De estos beneficios Hay que ser ordenado Así tanto Como en la vida Como en la parte económica Uno tiene que llevar Bien sus finanzas Bien la línea económica Para poder Ahora justamente Que el gobierno Está implementando Este tipo de beneficios Para las personas A propósito De esta pandemia Que vino a causar Caos Alboroto No solamente La parte emocional Sino también La parte económica Importantísimas Estas iniciativas Pero para poder Ser parte De esos beneficios Repito Tenemos que ser ordenados Y hacer las cosas Con anticipación Claro Busque a alguien Que los asesore Indudablemente Hay muchas personas Que tienen todo el conocimiento Para que usted pueda llevar De forma correcta Sus finanzas Muy buenos días Doctor Ernesto Carrasco Ex-Viceministro De Salud Bienvenido Qué gusto que esté con nosotros Doctor Quiero saber algo ¿Qué es una carga viral? Para todas las personas Que nos están viendo Y que hemos venido Escuchando desde el 2020 ¿Qué es una carga viral? Bien Muchas gracias Por la invitación Y sí Es una duda Que le salta Sobre todo a las personas Que no pertenecen Al campo de la salud Y es sencillo La carga viral Es la cantidad De réplicas del virus Es la cantidad Del patógeno Que usted tiene En su interior El virus Cuando contagia a una persona Cuando infecta a una persona Tiene la instrucción De replicarse Dentro de sus células Ingresa a sus células Y utiliza las células Del cuerpo humano Para empezar a multiplicarse Entonces la cantidad De copias Mientras mayor cantidad De copias de ese virus Se tenga en el interior Eso es lo que determina La carga viral La cantidad de virus Que el portador lleva Ok ¿Pero depende De qué tan fuerte Le ha dado el virus A la persona O también se la puede medir Porque dentro de una familia Que está integrada Por cuatro personas Todos al mismo tiempo Tienen virus Claro El tema de la carga viral Es importante Para el contagio Hay un caso muy interesante Que se dio en Europa Donde una persona Que provenía de Sudáfrica En un restaurante Esa sola persona Contagió a más de 80 personas En un ambiente Donde había en 110 Entonces eso nos habla Poderosamente De lo que es la carga viral Y qué tan peligrosa es A mayor cantidad Del virus Que una persona Lleve en su interior Tiene mayor capacidad De contagiar A más personas Y esto es lo que hace Que el virus Se transmita más fácilmente Ok Y cuando se dice Y no Es que es muy virulento ¿Qué es ter virulento? Ya, correcto La virulencia Es la capacidad Que tiene el virus Para infectar Y para producir enfermedad Entonces hay dos cosas Que tenemos que definir Porque ya se ha dicho Que Omicron Es un virus Más infeccioso Es decir Es más fácil De transmitirse Pero la virulencia Es decir La capacidad De producir enfermedad Leve, moderada O grave Es menor Ya esto es una tendencia Esto es algo De lo que no se habla mucho Pero de las variantes Originales Que eran alfa y beta Que eran muy virulentas Muy agresivas Provocaban enfermedad grave Que terminaba En insuficiencia respiratoria En las últimas variantes Entre estas delta Ya se entendía Que era una variante Con síntomas menores Que sus predecesoras Y ahora Omicron Cumple con esta evolución Natural aparentemente Del virus En la cual se va debilitando Y ya no produce Enfermedades graves ¿No? Sumado a las defensas Que se tiene Por las vacunas Esto hace que Los pacientes Que adquieren la enfermedad Que adquieren el virus Tengan mejor posibilidad De enfermarse De manera leve Ahora, doctor Pero como el Omicron Es tan rápida Su transmisión O es tan contagiosa Digamos que Va a tener una carga viral alta Por ejemplo Ahorita en la ciudad Porque hay tantos Contagiados Como dice El que no tiene un amigo Con Omicron O con virus No tiene amigos Más o menos así Entonces quiere decir Que esta de aquí No es tan letal Pero si es muy virulenta Y aparte Tiene una carga viral Muy alta ¿O no? Ahí hay que hacer la corrección Ok Es menos virulenta O sea, es menos agresiva Pero es muy infecciosa Correcto De ahí la importancia de esto Pero aterricémoslo En un tema Que es bastante controvertido Ahora Que es el tema De los vacunados Exacto ¿Qué es lo que sucede? En las personas Que ya nos hemos vacunado Algunas ya vamos Por la tercera dosis Tenemos ya inmunidad Primero a las personas Que nos dio COVID Tenemos la inmunidad natural De la enfermedad Agregaba la inmunidad Mediada por vacunas Es una inmunidad mixta Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando el virus ingrese A nuestro cuerpo Vamos a tener defensas Que le van a complicar La tarea del virus De multiplicarse De replicarse Y eso hará que nuestra Carga viral sea baja Y nuestra enfermedad Sea leve En las personas No vacunadas Y muchos de ellos No han tenido Tampoco la enfermedad No tienen ninguna defensa Posible Contra el virus Entonces A pesar que el virus No sea agresivo A pesar que sea Menos virulento Estas personas Al no tener defensas Van a tener Dos posibilidades La primera Que su carga viral Sea alta Y puedan contagiar A más personas Y la segunda posibilidad Que desarrolle Una enfermedad más grave Que podría desarrollar Una persona con vacuna O sea que los vacunados Tienen una carga viral Más baja Exactamente Porque están más cuidados Así es Y el tema De mezclar las vacunas Doctor Bueno Todos los estudios Apuntan a que La mezcla De los tipos de vacunas Ayuda Recuerden que por ejemplo La vacuna de Pfizer Y la vacuna de Moderna Son vacunas Que utilizan ARN mensajero Para que nuestro cuerpo Forme una copia De la espiga del virus ¿No? En cambio Otras vacunas Como por ejemplo La de AstraZeneca Utiliza Parte del virus Que obviamente Tiene más Fracciones Más secciones del virus Que nos ayuda A desarrollar Otros anticuerpos Aparte de Aparte de la espiga Que es la que desarrolla Pfizer Entonces mejora la inmunidad Y la vacuna china Que también la tenemos acá Esa utiliza El mismo virus Completo Pero atenuado Entonces la combinación De las vacunas Nos hace producir Una serie de anticuerpos Más completos Contra todas las estructuras Del virus Ok O sea que sería mejor La mezcla De lo que se sabe Por los estudios Si Es más recomendable Mezclar las vacunas Perfecto Si una persona Le dio COVID Hace poco Por ejemplo Después de qué tiempo De ya estar negativo Puede vacunarse El tercer refuerzo O el primero O el segundo Si no lo ha hecho Si Todas estas cifras Han variado Desde el inicio De la pandemia Para acá La última indicación Que tenemos al momento Es que después De la segunda dosis Mínimo debería ser A los seis meses La tercera dosis O refuerzo Ahora se dice Que debe ser A los cinco meses Y con respecto A la enfermedad Si usted no alcanzó Este El tercer La tercera dosis O refuerzo Y ha tenido COVID Recientemente Podría Esperar Que pasen los síntomas Y quince días Después tratar De adquirir La vacuna de refuerzo Algo que sí Quiero decir Y ser enfático No con el ánimo De alarmar Pero es que Lecciones que nos ha dejado La pandemia Es que este virus Que realmente es Familia de alfa Y de beta En este caso Omicron Debería tener Las mismas características Que los otros Es decir Puede haber reinfección Por Omicron Alfa lo demostró Beta lo demostró Son los casos Muy contados Entonces no debemos Confiarnos Porque ahorita Hay una falsa Sensación de seguridad Claro El que ya está contagiado Dice No es que ya me contagié Entonces yo estoy Ya con anticuerpos Estoy salvada Exacto Y esta es una lección Aprendida Del inicio de la pandemia Porque al inicio De la pandemia Ya supimos Y vimos que personas Que les había dado alfa Les volvió a dar Personas que les había dado beta Les volvió a dar Y Omicron No tiene por qué ser la excepción Sobre todo Porque al ser una variante Menos agresiva Es probable Que no produzca Tantos anticuerpos Entonces va a haber posibilidad De reinfecciones por Omicron Y lo iremos aprendiendo Esto recién Nace esta variante En diciembre del año pasado Ahora doctor ¿Es mito o verdad Que es bueno Cuando te pones la vacuna Que te dé algo de síntomas? No eso es mito Es mito Claro Realmente La aparición o no De los síntomas Va a depender Como hablábamos hace un momento De la carga viral Ya sabemos que el virus Es menos agresivo La buena noticia Aparentemente Por la información que tenemos Es que el grado de letalidad O sea la posibilidad De ocasionar muerte Es muy baja Correcto Si quisiera aprovechar Para mostrar Este gráfico que nos ha traído Este gráfico que está aquí Es de cómo se comportó La pandemia En el caso de Omicron En Sudáfrica Si podemos ver aquí Párenle un poquito Porfa A ver si podemos ver aquí Los datos de Omicron Justamente están acá Esto es contagios Con beta Con delta Y con Omicron Entonces si vemos Se mantiene El pico de contagios Con Omicron Es muy muy alto Delta De beta Y de alfa Y algunas características Va a conservar Muchas personas Que tuvieron alfa Y beta Al inicio de la pandemia Tuvieron secuelas Que hasta la fecha Muchos no las han podido superar Entonces no debemos Pensar que Omicron Es solo una gripe más Debemos tomarla Con precaución Y pensar Porque esto recién Empezó en diciembre Que podrían haber secuelas También leves Pero secuelas al fin Esto es un proceso De aprendizaje Y hasta no haber pasado Esta ola de la pandemia No sabremos Cuáles son las consecuencias Reales del virus Ahora doctor Se habla también Que justamente Por como ha bajado La carga viral Como hay más vacunados Como eso Como se dice No hay que descuidarse Pero si nos da un poco De tranquilidad De saber como decíamos Mucha gente es positiva Pero hay poca gente Pidiendo oxígeno Que en cambio En el 2020 Era un desgarre Abrir tu celular Y ver que la gente No encontraba medicamentos No encontraba oxígeno Se viene el fin De la pandemia A ver Ese es un dato Muy interesante Pero analicémoslo Desde dos puntos de vista El primero La evolución natural Del virus Y de la enfermedad El virus está evolucionando Hacia una versión Menos agresiva Menos virulenta Se vio con Delta Se está viendo ahora Con Omicron Lamentablemente Hay ciertos lugares Donde el virus Está mutando Pero está mutando De las variantes anteriores Esto es un mensaje Muy importante Para la gente Que no se desea vacunar De donde vienen Estas variantes Por ejemplo Delta Nació en la India Donde tenían A pesar de ser fabricantes De vacunas El índice de vacunación No era tan alto En las fiestas religiosas De ellos Hubo un contagio masivo Y de ahí nace Delta De donde viene Omicron Omicron viene De los países africanos De Sudáfrica De alrededores Donde la tasa de vacunación Es muy baja Exacto Entonces no conocemos De variantes originarias De países donde las tasas De vacunación Sean altas Israel Reino Unido También nos enseña Que la vacunación Digamos Es importantísima Y está dando Muy buenos resultados Porque justamente En los países Donde la alta tasa De vacunación Está dado No nace Digamos Una nueva variante Sino en los países Donde no se han vacunado Correcto Entonces por eso le decía Este es el primer punto de vista El otro El otra arista Que debemos analizar Es que justamente De estos países Con poco nivel de vacunación Salen estas variantes Y ahora Producto de eso Hay estas mutaciones Afortunadamente evolucionan De una manera Que están siendo Menos agresivas Menos virulentas No debemos Bajar la guardia Porque ya hay información Por ejemplo En Chipre Se ha descubierto Una variante Que la han nominado La IHU Por el Instituto de Salud Donde la descubrieron Que está demostrando Ser más agresiva Pero menos infecciosa Se han registrado Algo más de 20 casos Entonces demuestra Que no es una variante Muy contagiosa Pero sí más agresiva Esto todavía está en observación Y ahora hay la novedad Esta del Delta Crohn Claro Exactamente Es una fusión Exactamente Entonces Está bastante ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál sería la diferencia? Porque es como que Un poquito de aquí Y un poquito de acá ¿Cuáles son los síntomas Que prevalecen ahí? Ya Los síntomas van a seguir siendo Los mismos que conocimos En la lista original De Alfa y de Beta Los síntomas del COVID En un principio de la pandemia Eran Tos Dificultad respiratoria Pérdida Del sentido del olfato Y del gusto Esto ha cambiado Es la misma lista De síntomas Pero ahora El orden se ha alterado Y con Omicron El síntoma número uno Es el dolor de garganta La odinofagia Las personas que tengan La sensación de picazón Dolor Dificultad para tragar los alimentos Deberían hacerse un hisopado Un control para descartar Que sea Omicron Luego de eso Vienen los síntomas gripales La rinorrea El moco Y recién Muy abajo de la lista Está la pérdida del olfato Entonces la gente daba Por asegurado Claro Yo sí huelo No tengo nada De ser la gente Exacto Que como sí huelen Como no han perdido el olfato Oh, no es COVID Al contrario Esto ha cambiado Y si usted Tiene un síntoma gripal Un cuadro respiratorio Con moco Tos Y dolor de garganta Debe hacerse una prueba Porque Es muy importante El aislamiento Ahora más que nunca Es importante El aislamiento Por la contagiosidad Del virus Claro, así es Por la Y doctor Se decía que Bueno, se dice Que el COVID Es un virus inflamatorio El Omicron Hacer un poco más leve También Deja secuelas Inflamatorias También Deja esas secuelas Que dejaban Las otras cepas Que eran más graves Es probable Por eso le digo Estamos aprendiendo No existe todavía Una ciencia exacta Alrededor de este virus Y la historia Nos lo está demostrando Cuando todos creíamos Tener la solución A la pandemia Con las vacunas Y se decía Que la vacuna Protegía por arriba El 90% Contra el contagio Estamos viendo Que no es así Seguimos aprendiendo Pero de las lecciones Que nos ha dado Esta pandemia Ya sabemos Que las variantes originales Dejaban secuelas No tenemos razón Para pensar Que esta nueva variante Es solo una gripe Que no se va a comportar Igual que sus predecesores Es probable Que haya secuelas Menores tal vez Inflamatorias Sí, neurológicas Gastroenterológicas Cardiovasculares Estos trombos Que se hablaba tanto Exactamente Entonces el tiempo Nos irá dando Más información Y esto se irá socializando Por eso La mejor manera De evitar una complicación Es evitar contagiarse Evitar la exposición Evitar estar en lugares aglomerados Y usar las medidas de protección Mascarilla, distanciamiento Y lavado de manos Claro Ahora doctor Si bien en los laboratorios Hay muchos que ya Lamentablemente Están desabastecidos Por la cantidad de gente Que medio siente algo O se enteró Que el vecino El amigo La persona con la que está Trabajando O con la que se vio El familiar Me voy a hacer rápidamente El examen Me voy a hacer rápidamente El examen Quiero hacer una pregunta Que generalmente en casa Como mamá O entre amigos Uno dice Pero es que debe haber Algún síntoma Que sea distinto Que simplemente uno pueda pensar Y decir De ley no es COVID Es gripe O no Aquí solamente el examen Es lo que nos va a decir Sí o no Sí creo que hay una pista Que debemos tomar en cuenta A las personas Que les da gripe Todo el mundo se da cuenta Dicen Oh es gripe Pero es una gripe Más fuerte de lo normal Siento cansancio Como que me duele el cuerpo Más que la última vez Que me dio gripe Entonces Ahí está la señal De que eso probablemente Sea una infección por COVID La gripe O hay otros cuadros respiratorios Y si es importante Analizar esto acá también Porque corresponde Al estado de relajación De las personas Cuando empieza la pandemia En el año 2020 Al menos aquí en nuestro país Las tasas de contagio De influenza Se fueron al piso Realmente El uso de la mascarilla Hizo que la gente Ayudó hasta eso Exactamente En los centros de salud En los hospitales En ningún lugar La gente consultaba Por cuadros respiratorios Y si alguien presentaba Un cuadro respiratorio Eminentemente era COVID Ahora Con las medidas Que se tomaron Y la relajación De las personas Vemos una gama florida De cuadros respiratorios Influenza Vemos virus incitial respiratorio Y estamos bien Faringitis Claro Cuadros bacterianos Faringitis Faringoamigdalitis Entre otros Entonces La única manera De saber La ciencia cierta Es la prueba Sin embargo Lo más importante La conclusión A la que debemos llegar Es que sea COVID O sea gripe Una persona Con síndomas respiratorios Debe aislarse Lo más pronto posible Y si ha estado En contacto Con una persona Con síndomas respiratorios Por la velocidad De incubación De Omicron Debería hacerse una prueba Y aislarse Doctor Y otro tema Con el Omicron Que me parece Que la gente Lo ha descuidado un poco Es que no se está haciendo El rayo X En el pulmones Porque como no ataca Digamos O se siente bien O respira bien No ha sido una prioridad Me acuerdo Cuando no Se hacían estos exámenes O también Estaban desabastecidos La gente optaba Por hacerse unos rayos X En los pulmones Y de esa manera A ver si era gripe O dependiendo del estado Del pulmón Decían no Esto es COVID ¿Es importante Igual hacerse Por más de que te haya dado leve Hacerse unos rayos X En los pulmones? ¿O no? Por el momento no Lo que sabemos Con la data Que se tiene hasta el momento Es que Omicron Infecta más La vía respiratoria superior Que no ataca La vía respiratoria inferior Entiéndase Los pulmones Los bronquios Por eso es que se confunde Tanto con la gripe Correcto Sin embargo Esto no quiere decir Que sea una ciencia exacta Hay personas Que han tenido neumonía Por Omicron Hay personas que han terminado En terapia intensiva Por Omicron Y hay personas que están Intubadas en este momento Por Omicron Y así como ha habido muertes Correcto Entonces no No es una medida De primera mano Hacerse una placa De rayos X De tórax Cuando haya síntomas Respiratorios Tipo gripales El examen Ideal Es la prueba De PCR Para saber Si se tiene o no La variándome ¿Al quinto día O antes? A ver Esto es importantísimo Ajá Por eso quería preguntar Cerremos con eso La entrevista ¿A los cuantos días? Ya Si usted ha estado En contacto Con una persona Que tiene síntomas Ya Esa persona Quiere decir Que ya Replicó el virus Está contaminando a los demás Entonces En 72 horas De su contacto Usted podría Haber incubado el virus Lo que no quiere decir Que va a presentar síntomas En 72 horas Usted ya tiene el virus Replicándose en su interior Y usted ya puede Contaminar a otras personas ¿Y ese PCR ya lo detectaría? Correcto En 72 Ojo En 72 horas Usted sin saberlo Puede contaminar a los demás La prueba de PCR Y la prueba de hisopado De antígeno Debe hacerse Cuando ya presente síntomas Pero ¿Por qué es importante Los tiempos? Porque cuando usted Ya presente síntomas Moco Tos Dolor de garganta Probablemente Hasta 48 horas Antes de haberlos presentado Usted ya podría haber Estado contagiando gente Ya contagió Exacto Por eso ¿Por qué? Por la trazabilidad Cuando usted presente Los síntomas Comuníquese con las personas Con las que estuvo en contacto Dos días antes Para informarles Que usted está sintomático Y que deberían Aislarse Y hacerse pruebas De ahí la importancia De esto Porque cortando la cadena De transmisión Se puede controlar la pandemia Perfecto doctor Gracias por haber estado Con nosotros Esperemos que Hayan realmente Podido despejar Todas las dudas Con respecto a este tema Es lo que nos interesa Como madres Como ciudadanos Como personas Como compañeros de trabajo Como hijos Para poder conocer Un poco más Acerca de este virus Que a todos Nos preocupa Pero por supuesto Estamos conscientes De que depende de nosotros También el de tenerlo Vamos a continuar Con más de nuestro programa Con Emiliana Gracias doctor Así es Así es Yo para acá Lista Lista Para hacerles Una excelente recomendación Porque Dulcamar Es la medicina natural De eficacia Comprobada Ya está En la ciudad de Guayaquil Quito Manta Machala Y Durán Con más de 65 productos A base de Dulcamar Está Tomrita Dulcadit Que inactivan el coronavirus Y ayudan a los adultos mayores Para la diabetes Insuficiencia renal Hipertensión arterial Cáncer Y para los niños Somas Y encuéntranos En las direcciones Que aparecen aquí En la pantalla Síguenos en Facebook De testimonios De Dulcamare Servicio domicilio Para que lo noten En ese momento 098-5154-233 Ahí tienen todos los datos Para que usted pueda adquirir Este increíble producto Ahora si nos vamos con Isaac Que ya está en la cocina Ya huele Y tiene un plato Con un nombre súper original A ver Díganlo ustedes Mucho obrigado Así que eres Qué buen tiempo El que estamos tratando Gracias al doctor Ernesto Carrasco Por ese lindísimo tema Y ahora si Yo me encuentro acá Con el hijo pródigo Con el fenómeno De los tiktokers El tiktokers Ahí estamos viendo Que ya Por favor Oye Un audio que siquiera Tiene más de 40 mil reproducciones En cuantos minutos Espectacular amigo ¿Qué es lo que vamos a preparar El día de hoy? Vamos a hacer unos gnocchi De fréjol Con langostinos a la diabla Langostinos a la diabla Que ustedes quieran A la diabla A la diabla La salsa es muy fácil Realmente Aquí ya tenemos El refrito de cebolla perla Ok Y tomate Ya está hecho Sofrito O sea Lo que tenemos ahí Es licuado Vamos a licuar Aquí hay Una cebolla perla Y dos tomates Dos tomates Y ajo Una cucharada de ajo Aquí tenemos ya las especias Ok Tenemos orégano Perejil Y chile seco Si usted no encuentra chile seco en su casa Que es normal que no encuentre chile seco Le va a poner un ají Un cuarto de un ají pequeñito O una cucharada de ají En un frasco Yo pensé que ibas a decir chile seco Porque porque no está mojado Entonces yo tengo que Te reíste Es que es lo agrio Lo agrio Pero bueno Ya Vamos a poner un chorrito de aceite acá Ok Y vamos a saltear los camarones Perfecto Acá tenemos Ok Ya Una libra Una libra de fréjol Ya cocinado Perfecto Ya cocinado con sal Y agua Nada más Nada más Pero aquí no hay Aquí no está el agua Aquí solo está el fréjol puro ¿En serio? Y tenemos Aquí tenemos media taza de harina Ok Ya la mezclamos Ya la mezclamos Pero lo que vamos a hacer es Vamos a agregarle más harina Ya Y vamos a agregarle una yema de huevo Perfecto Ya Esto le va a ayudar Esto le va a ayudar en la textura Muchísimo Tú me vas a ayudar a mezclar Por favor amigo Para eso yo estoy aquí Yo soy el cocinero Ya mismo Yo voy a comenzar a amasar con las manos Si porque aquí Para que tengan una idea Lo que voy a hacer al final Lo voy a hacer un ejemplo Esto no puede quedar pegajoso Así como que todo desbaratado Esto tiene que quedar No puede quedar Firme Firme Así firme Tiene que quedar firme Ya Así Va a quedar más duro Más firme va a quedar Cuando se mezcle con la harina Ahí yo lo estoy mezclando Estoy haciendo algo rápido Esto se va a poner en el agua hervida Hirviendo Perdón Esto Esto Si va a quedar más firme Mejor La cantidad exacta de harina Es 200 gramos Ok O media libra Ya Pongamos más o menos media libra Una taza Pero estamos agregándole de a poco Y la cantidad exacta de fréjol Es una libra Ok Digamos que es el doble de fréjol Que de harina La harina lo que va a hacer es ayudarte Si no hay problema Eso es lo que quieres La harina lo que va a hacer es ayudarte A compactar el fréjol Perfecto Recuerden El fréjol es sin agua Y solo tiene sal Ok Ahí está bien amigo Si Al final ya lo que voy a hacer es amasar con esto Y voy a formar bolitas Ok Aquí está Eso Ahí hay chica Siga Siga ¿Qué? Ya ellos ya saben lo que hay que hacer Acá estamos humeando Estamos humeando El sartén El aceite Porque queremos Ajá El aceite porque queremos Flamear a fuego alto ¿Qué? ¿Y vamos a flamear? Así es Estos camarones los vamos a mezclar al final Con esta salsa de acá Ok Perfecto Oye pero esta vez si nos vamos a alejar un poquito Porque yo no quiero estar como que Claro Como la llamarada Usamos whisky o tequila Epa Si te va a salir a la primera amigo ¿Ves? ¿Cómo? Y salió ¡Qué belleza! Qué espectacular Ahí está La llamarada Temperatura muy alta por favor Ajá Eso influye muchísimo en el sabor final Ok Del camarón Porque no queremos un camarón No queremos un camarón tipo ceviche Queremos un camarón bien doradito Es rico Bien crocantito por fuera Eso le va a dar mucho mejor sabor Ok Aquí no hay necesidad de que vaya a ir al gimnasio Porque estoy haciendo harto brazo Exactamente Mira esto de aquí en un minuto ya estará Y estoy usando langostinos Perdón Langostinos Pero puede hacer cualquier proteína que ustedes deseen No hay problema El licor también Pero yo les sugiero un licor aromático Puede ser ron Tequila O whisky Perfecto amigo ¿Cuál es el siguiente paso para dejarlo en stop? Porque tenemos que ir con María Rosario Ok Esto de aquí lo que vamos a hacer ya es formar bolitas Ok Ya eso es cuestión de paciencia Ok Bolitas bonitas Bolitas bonitas Lo mejor Corditos y bonitos Así que sean tipo baladitos Ok Y lo ponemos a hervir Perfecto 5 minutos en agua hirviendo Hirviendo Muy bien Aquí no está hirviendo Pero va a hervir Va a hervir Indudablemente Y listo Ya después presentamos el plato final Ok Y ahora nosotros seguimos acá Le ponemos un stop a la cocina Pero vamos con María Rosario Porque tiene más recomendaciones Siendo que exactamente las 10 y 32 de la mañana No se despegue de Noticias de la Mañana Que está espectacular María Rosario contigo Muy bien Acá seguimos por supuesto contándoles Que Medilín tiene en sus centros médicos Más de 35 especialidades Laboratorio Imágenes Terapia Farmacia Y muchos servicios más Por eso ya no busco más Porque en Medilín Que encuentro todo en un solo lugar Y lo mejor Sus servicios están disponibles a domicilio Agenda los 24-7 Medilín integrales desde siempre Vamos a hacer una pausa comercial Y ya venimos con más Porque hoy el doctor Leve Nos va a enseñar a poner labios ¿Quién será la modelo? ¿Quién se va a poner labios? Luego la pausa Ya venimos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bien Seguimos con más Mi querido Isaac Sube, 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 sube Sube el ahorro Y baja el calor Con créditos económicos Todo lo que necesitas para refrescar tu hogar Tu negocio ¿Cómo? Con enfriadores Variedad de ventiladores Acondicionadores de aire De la mejor tecnología Inverter Y ahorrar La tita de 12.018.024 BTU Con garantía de las mejores marcas Y con la mejor asesoría Ya sea en los almacenes Página web O en el contact center De créditos económicos Señoras y señores Sube, 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 sube Y baja el calor Todo esto en Créditos económicos 10.38 de la mañana Y si usted quiere tener unos labios espectaculares Toc fake, así No estaba tan bonito Una toc fake Va a estar aquí nuestro querido amigo El Dr. Leavitt Para enseñarnos sobre este tema Con Emiliana Valdez Emiliana Muy bien Aquí estamos ya listos con el Dr. Leavitt Para dar a conocer ¿Cómo es esta técnica de aumento de labios, doctor? Bueno, el aumento de labios Es muy frecuente actualmente Y puede ser desde muy jóvenes Como estamos viendo en el modelo O personas mayores Porque con la edad Se va perdiendo el volumen del labio Claro, es verdad Entonces es importante saber que Nosotros inyectamos ácido hialurónico O podemos poner grasa de la paciente Oh, ok, ok Cualquiera de las dos Las dos son valias Y las dos son totalmente seguras Son muy buenas Y van bien Ok En este caso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ácido hialurónico Ok, ácido hialurónico Hacemos primero la sepsia, por supuesto ¿Cuánto tiempo dura este proceso? El proceso va a haber Dura dos minutos Dos minutos, rapidísimo Minutos, minutos Y la paciente puede hacer su actividad inmediatamente No tiene que descansar ni nada Puede besar fácil Puede besar Puede besar el móvil o quien sea En todo caso Vamos a hacer el procedimiento Ya el doctor le va a hacer la pinchadita Aquí en los labios Para que ustedes también puedan ver Es súper rápido Es literal uno o dos minutos Como él le estaba diciendo O sea, son unos minutos Unos minutos ¿El proceso es doloroso, doctor? No, no Al principio es una pinchadita Porque definitivamente hay que pincharla Pero el producto tiene anestesia Claro Si no, ya la modelo estuviera haciendo algún gesto de dolor Y la veo tranquilita Como el pavo Y está que está asombrado Doctor, ¿en cuánto tiempo uno ya va a ver los resultados? Uno ya va a ver ese labio de actriz famosa En este momento lo vamos a ver Que todo depende de cuánto la paciente quiera su labio Qué grande lo quiere Ahí usted lo va formando Lo voy formando Estamos viendo que no hay desangrado siquiera O sea, también es importante tener una buena mano Totalmente Porque el doctor lo va formando Si podemos ver este lado Este lado de la boca ya está aumentado Vamos a ver el lado de acá Le sale un pique de sangre Pero no es nada guau, ¿no? No, no Es una gotita que con un poquito de presión Termina Bueno, ahí está Y claramente la modelo no siente ningún tipo de dolor Doctor, ¿qué es lo principal que una persona Que quiere hacerse este procedimiento Tiene que tener en cuenta? Bueno, punto uno Tiene que ir un especialista No puede ser hecho en manos de cualquier persona En un spa cualquiera no En un spa, porque ahí vienen los problemas Y eso es ¿Tiene que ser algún médico? Tiene que ser un cirujano plástico, no un médico Ok No plástico Nosotros somos los especialistas en colocar ácido hialurónico Y es importante saber que este producto va a durar año, año y medio Dicen por ahí que eran seis meses, ¿no? Totalmente mito, por así decirlo Bueno, depende No, 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 depende del tipo de ácido hialurónico que se coloque O sea, puede ser de un año, año y medio Uno ya puede lucir estos labios impactantes, ¿no? Exactamente Y de ahí, volvemos a hacer el mismo procedimiento No tiene algún tipo de riesgo Hacérselo algunas veces No hay riesgo O sea, uno puede seguírselo haciendo y seguírselo haciendo Año tras año Cada año, año y medio, se lo puede hacer sin ningún problema Ok, ya vemos como más voluptuoso, ¿no? Se le ve la forma Lo importante en esto es proyectar el labio también un poco, ¿no? Doctor, yo... No solamente aumentarlo, sino proyectarlo Y no hacerlo tremendamente grande Porque si no queda grosero Ajá Doctor, yo tengo una pregunta Y es algo que sí me llena mucho de dudas Porque aquí uno también a veces quiere ponerse Y otras hay miedo, no sé Una vez que uno se pone, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la modelo se lo está poniendo ahorita Después de un año y medio se va a volver a aplicar Exactamente A lo largo que va pasando el tiempo ¿Los labios se van perdiendo la forma o...? Uno le puede poner la forma al labio Uno le puede poner el volumen al labio Y por supuesto tiene que analizar la cara, ¿no? Claro Recuerda al labio inferior Cierra la boquita, por favor Mira cómo quedó Si ponemos... Súper natural también Podemos ver el perfil Podemos ver el perfil de ella Cómo mejoró muchísimo Claro Porque aquí el miedo es que Mientras va pasando el tiempo Se vaya a perder... Eso, perfecto Mira, mira acá Qué bonito Ahí está, ahí está El ángulo es perfecto Mira, mira acá A ver, veamos ahí Ahí, antes y después Ahí está el antes y después Miren, sí, súper diferente, ¿no? Pero es algo mínimo Es un detallito nomás Ah, es que eso es En los detalles se ve la diferencia Es que eso es Si no te va a hacer mora Este volumen va a aumentar un poco más Con lo que pasa en los días Aumenta un poquito Porque esto retiene líquido Ah, ok, ok, ok Mientras va pasando el tiempo Se va aumentando más Entonces, para aclarar, doctor Y ya concluir ¿Quiere que la modelo se vea? Oh, wow Oh, wow, dice Déjame verte Hermosa Divina, bueno Mientras nosotros seguimos aquí Y también despejando Un poquito de dudas Le vamos a dar paso a la nena Que tiene mucho más que contarnos Pero usted quédese Porque hay que ver más el resultado Muy bien Estoy por acá para contarles Que Medilín tiene En sus centros médicos Más de 35 especialidades Laboratorio Imágenes Terapias Farmacias Y mucho más Por eso Ya no busco más Porque en Medilín Encuentro todo En un solo lugar Y lo mejor Sus servicios están disponibles A domicilio Agenda los 24-7 Medilín Integrales Desde siempre Luego de esta recomendación Hacemos una pausa comercial Y enseguida venimos Con más de Noticias de la Mañana Y ahora quiero contarte una noticia Que sé que te va a alegrar el día Diario El Comercio Está regalando un auto nuevo Y participar es muy fácil Entra a www.elcomercio.com Llena o verifica los datos solicitados Y estarás registrado para el sorteo Que será el 31 de enero Además Si eres miembro del club de suscriptores Tus oportunidades se multiplican Así que no esperes más Ingresa al www.elcomercio.com Y regístrate Porque un auto nuevo Puede ser tuyo Ahora sí Nos vamos al otro lado del estudio Porque está María Rosario Gutiérrez Para hablarnos sobre la moda femenina A continuación Así es mi querido Isaac Estoy con Samantha Porque las curvas reales existen señores Y todas podemos lucir bellas Elegantes A la moda Con un toque lindísimo Porque todas nos vemos bonitas Porque el peso No lo determina absolutamente a nadie Mi querida Samantha Bienvenida Y cuéntanos Tú eres una ecuatoriana Emprendedora Que decidiste vestir a curvas reales Así es Muchísimas gracias por la invitación Para mí siempre es especial poder estar acá Y pues bueno Quería comentarles Que sí Nosotras fabricamos Nosotras hacemos Para las mujeres Hacemos para las mujeres reales Yo considero que en nuestro país Somos una diversidad de mujeres De todas las tallas De todos los cuerpos Y hemos decidido confeccionar Para la mujer de talla real Y pues bueno El día de hoy nos acompaña Michelle Quiero que vean ustedes Porque nosotros manejamos Una moda muy versátil Una moda que no solamente necesitas tacones Y no necesitas usar faja Para verte hermosa Entonces aquí tenemos a Michelle Michelle es nuestra modelo En talla grande Quiero que vean La ropa que nosotros hacemos Los modelos que tenemos para ustedes Nos encanta mucho la sensualidad Nada de taparnos Yo creo que La mujer ecuatoriana La mujer debe siempre resaltar Lo más bonito que tiene Y no solamente ocultarlo Y pues bueno Y eso es lo que hemos hecho Con curvas reales ¿Por qué? Porque yo era una mujer Que tenía mucho más sobrepeso Entonces decía No puede ser No me puedo ocultar No puedo hacer esto Yo necesito hacer algo Para que la mujer de mi país Se vea mucho más Claro y a veces Hay muchos modelos Que nos pueden gustar Y uno dice Uy pero es que no hay mi talla Y no, acá sí Vas a encontrar en tu talla Nos ha pasado con nuestras clientas Que nos visitan Que nos dicen Mira Es la primera vez Que me ha quedado todo Aquí tenemos a Adriana Miren ahí es una falda Un short Falda Y esta blusa Tiene cinco variantes Dando una vueltita Para que vean Que por atrás es short Esta blusa tiene cinco variantes Ustedes deciden Cómo utilizarla En nuestra página Arroba Curvas Reales Van a poder ver Los modos de uso De esta blusa Nos encanta mucho La versatilidad De nuestras prendas Nos gusta mucho Que la mujer considere O se compre algo Y lo utilice muchas veces Claro No solamente lo diga Ah esto es para fiestas Sino que esto me sirve Para otra ocasión Claro Ahora Samantha Tú me decías Que también hay diferentes tallas No es que solamente Tienes para las curvas reales Tienes para unas curvas reales De distintas formas De distintas alturas Claro Como vemos la modelo Que es súper alta Claro que sí Aquí tenemos a Hilary Hilary está luciendo Nuestra colección atrevida Nos encanta el escote Es el momento En que la mujer ecuatoriana Decida Verse Como siempre quiso Ya Porque tenemos Un cuerpo diferente Tenemos curvas diferentes Ya no hay momento Que taparlas Nosotros hacemos De la talla Small Hasta la 4XL Y bueno Mujer ecuatoriana Pero si es bajo pedido Tú ya tienes todo Ya tenemos en stock Y ahí vas combinando Y combinamos Y lo bueno Cuando nos visitan Nuestras clientes Es que les enseñamos Otras formas de uso Les decimos Mira ponte esta blusa Con este pantalón Se te ve diferente Y ellas también Pueden sentir eso Tú aparte las aconsejas Cuando van al local Si las asesoramos La asesoría va incluida Yo soy asesora de imagen También aparte de diseñadora Entonces les damos Un servicio completo Perfecto Entonces ahí estamos viendo Diferentes opciones Diferentes looks Tendencias que van justamente Con lo que se está usando Y es importante Para que se sienta cómoda Para que luzca bien Para que no digas Que tengo que ponerme Ropa de hace mucho tiempo atrás No Sino que a todo lo que está En tendencia Lo encontramos Actual tendencia Nos encanta mostrar los brazos Recuerden Nada de taparse Todo es resaltando Lo más bonito que uno tiene Miren las chicas Miren Y aquí viene Perfecto El pantalón Porque no solamente tenemos Samantha La verdad es que te agradecemos Por haber estado con nosotros Creo que a muchas mujeres Que nos están viendo Creo que les va a interesar esto De saber que Hay que romper el tabú Hay que romper los miedos Sentirse bien Verse bien Y esta es una alternativa Gracias por habernos acompañado Vamos a hacer una pausa comercial Y enseguida venimos con más Ay ya estamos aquí doctor A ver cuéntenos Cuál es el resultado final Para nosotros Y a verlo con nuestros propios ojos Acabamos de editar Acabamos de editar Lado inferior Como ustedes pueden ver La proyección del labio superior Y se ve hermoso El labio inferior Una sonrisita Definitivamente Tiene el piquito Por así decirlo Exacto Perfecto Creo que le ven de frente De frente ¿Saben qué es lo más sorprendente? Que no tiene ni morados Ni hinchazón Ni sangre Nada Absolutamente Y esta regia Nadie se puede hoy día mismo A una reunión Una fiesta Se pinta los labios Y no pasó nada Listo Bueno ahora si Nos vamos con Isaac A ver ese plato Cómo quedó Qué rico El plato espectacular Tiene ni unos Tiene la roya Y no la reina Y no la reina Y no la reina Y no suave Y no la reina Y no salto El plato espectacular ¡Gracias!